El con el UCD que estén haciendo todas estas gentes, yo le hago... UPD, UPD, buen día. Le hago clasurar los kioscos. ¿Qué kioscos? Ah, para que no le vendan alcohol a la gente. No, si los kioscos no le venden alcohol a menores, tienen carteles, todo, dicen... Sí, sí. No vendo alcohol a menores, no vendemos alcohol a menores. Nosotras esta mañana nos hemos levantado a las 5 de la mañana con cuatro vecinas y nos paramos frente a la... Una mamá me escribió hoy, se levantó a las 5 para acompañar a sus hijos y nos lo dejaron entrar igual. No, mis hijos, imagínate, son grandes. Se peleó con la directora, ella. Nos paramos frente a la escuela. Conchuda, le dijo. ¿Cómo le dijo? Eso. Le dijo, así le dijo. Claro, nosotros prendimos fuego dos cobertas. ¿Qué? Dos cobertas. ¿Dos cubiertas prenderon fuego? Sí. ¿Por qué? La puerta de la escuela para que no ingresen los alumnos. ¿Y por qué no nos iban a dejar entrar? Porque no queremos que ingresen los alumnos un día como hoy, si ingresan los alumnos van a ir drogados. No, no, bueno. Entonces dijimos, vamos a prender... A mí no me mires así, Teresa, porque yo a vos no te estoy diciendo nada. Yo hablo lo que quiero y si vos serás maestra o no maestra, las maestras venden drogas. Hay escuelas donde hay maestras que venden drogas. No van a vender drogas a las maestras, por favor. O sea, mamá, no venden. Te digo porque si... Mirá, venían los padres y venían los... Llévenlos, llévenlos. Se los volvieron a llevar los padres a la escuela. Está suspendida la directora, quería entrar, no la dejamos entrar. No, pero cómo. Es un escándalo. Usted no puede hacer eso. La escuela es la que tiene que manejar la situación. ¿Qué se tiene que meter usted? Porque está dentro del barrio, Bodeguero Mendocino, está dentro del barrio. Y nosotros... Claro, esa escuela la fundaron ustedes. Mirá, prácticamente con el chiquito Garchasoli, que ese chiquito... ¿Quién? ¿Qué pasó con el chiquito? Se emociona, se emociona al recordar a la gente... ¿Pero qué pasó con el chiquito? Pierde el habla. Él era presidente de la Unión Vecinal. Ah, el Garchasoli. Porque pudo el primer ladrillo en esa escuela. ¿Y él falleció? Él falleció. Se engangrenó todo, se engangrenó todo, porque se enganchó el dedo con un anzuelo. Pejando el garrillón, se lo empezó a infestar y se engangrenó todo. Bueno, por lo menos no se lo comió un tiburón, como ese pobre muchacho. Empezaron a cortar los brazos, pero con todo el otro vaso, con todas las piernas, le cortaron todo. Ah, pobrecito. Qué sufrimiento. Ya no podían ir, solo abrían los ojos y... Bueno, ¿qué pasó? ¿Ustedes no dejaron entrar a los chicos de séptimo grado o a todos? Hasta un perro se la dio. ¿Cómo, nena? Sí, sí. Prohibieron el ingreso a los chicos de séptimo o a todos, de quinto año o a todos. ¿Por qué a todos? No hubo actividad escolar, señor. Pero los otros, ¿qué tienen que ver? Lamentablemente es así. Los chicos tienen que tener días de clase. No puede cortarles así la... Lamentablemente nosotros no queríamos escándalos. Estuvimos ahí. La directora, bueno, querían traer la autoridad policial. Nosotros hablamos con Estebanato. Estebanato y dijimos, mirá, esta escuela no la vamos. Mirá, prosbíceme, vas a hacer un escándalo terrible. Claro. Ya demasiado tengo con el Consejo Deliberante. Digo, tranquilo, Matías, lo estoy haciendo por tu bien, porque yo no quiero que haya problemas. No, usted no puede. No quiero que haya problemas. No puede hacer eso. Sí, sí, sí. No puede. Qué pena que no llamó algún vecino a la policía para que se la lleven a usted y le pinten los dedos de una vez. Mirá. Porque usted está atropellando a la gente. Fernando, acá la gente, la juventud está desatada. Mirá, fui a la ofiombrería y me cuenta una chica que estaba en la ofiombrería. Ella había estado escuchando una charla que yo tenía con la hija de la Gladys Barlechi. ¿La Gladys? Barlechi. Ah, sí, son del barrio. Son del barrio, sí, 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 sí. La hermana era... Sí, una ganza hija de puta. No diga eso, por favor. ¿Qué tiene que ver que sea ganza? Y yo que veo la juventud tan desatada, le digo, nena, no cambies una hora de placer por una eternidad de castigo. Claro. Y yo lo digo. Y me dijo, perdón en presbicia, pero con el viejo que salgo, de pedo dos minutos y con suerte. Y me dijo, ah, la mierda. En cambio saltó la otra que estaba ahí escuchando y me cuenta, me dice, cuando estoy con un hombre y me muestras deseos de tener conmigo una relación carnal, siento una aversión. Ah, aversión. Que huyo de la habitación. Ah, bueno, sí, puede pasar, qué sé yo. Y por qué le atribuís a usted esa aversión. Y me dice, lo que pasa es que probablemente se debe a que ese hombre es mi marido. A la mierda. Mirá cómo son las cosas hoy. Qué terrible. Así que bueno, por una semana va a estar cerrada. ¿Una semana? Quiero avisar que es la escuela Hipólito y Rigoyen. Ajá. ¿Pero por qué una semana cerrada? Porque no queremos escándalos. Así que no vaya a ser que me hagan el UCD un día miércoles y yo no sepa. Ajá. Así que va a estar cerrada, quiero avisar, la escuela Hipólito y el Rigoyen. Le voy a... En su momento le quisieron poner a Amado Vudú. Y yo hicimos un escándalo porque le querían cambiar el nombre. Así que tuve una discusión muy grande con el Adolfo en su momento. Bueno, y entonces... Que el Adolfo lo defendía a Vudú, no creo. No, no, pero él estaba con una lista también que le querían poner otro nombre. Bambi está muerto, le querían poner otro. ¿Ah, sí? Le querían poner varios. No, hombre. Y que doy por Hipólito y el Rigoyen. Para mí esa escuela siempre, en Bodegueros Mendocinos. Bueno, muy bien. Bueno, qué bonito que sea. Vamos a hablar con Tomás para que rehabilite las clases y que no haya ido. En una semana. ¿Por qué una semana? Esa escuela va a estar abierta en una semana. Nosotras esta noche otra vez prendemos cubiertas, ¿eh? ¿No tiene otra cosa que hacer en su casa esa hora? No, no, no. ¿Por qué no mira una serie? No, no, no. No me gustan las series. ¿Ah, no le gustan? No me gustan las series. Ah, mire usted. No, 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 no. Así que bueno, me voy, ché. Me voy, ché. Estoy muy apurada, estoy muy apurada. ¿Qué tiene que ser? No, una juntada de degustación de whisky. Bueno, chao, nena. Ahí está, ahora me voy a tomar whisky. Míralo.